Buenas Runners, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pro Runners Barcelona y hoy vamos a hablar de un modelo emblema de ASICS, bueno, uno de los dos modelos emblemas de ASICS en este caso no es la Nimbus, sino la Cayano Aniversario Nº 20, modelo Nº 20, como le queréis llamar a diferencia de la GT 2002, la Cayano sí que incluye unos cambios remarcables que podemos diferenciar con su predecesora, en este caso la Cayano Nº 19 vamos a hablar sobre esos cambios y qué efectos puede tener durante nuestros entrenamientos vamos allá, un cambio que le han aplicado la Cayano 20 que no se puede ver a simple vista es que le han reducido unos 15 gramos de peso, es un cambio curioso ya que cualquiera diría que la zapatilla ha cogido peso debido a que han aumentado la cantidad y la anchura del Fluid Ride que es esta línea amarilla que va por toda la zapatilla, es una de las tres amortiguaciones junto al poliuretano y el gel que incluye la Cayano 20, el último cambio notable que podemos sacar de la Cayano Nº 20 es que han concentrado la placa de gel que está en los metatarsos si nos acordamos en la Cayano Nº 19 el gel estaba repartido en tres placas y solo una de ellas pasaba por los metatarsos del pie, creo que es un buen cambio ya que la gran parte del peso que aplicamos una vez impulsamos está justamente en los metatarsos para impulsar más cómodamente en cada pisada. Para resumir, la Cayano sigue siendo una zapatilla para aguantar grandes pesos para chicas más de 60 kilos, para chicos más de 80, sigue teniendo un buen control de pronación sigue siendo de las zapatillas más cómodas que hay en el mercado debido a la gran cantidad de gel que incluye la amortiguación y lo acolchadito que es esta una vez pones el pie dentro de la zapatilla pero eso es todo por hoy chicos, como siempre podéis dejar vuestras opiniones en el apartado de comentarios aquí abajo, podéis contactar con nosotros también mediante Facebook, Twitter y ahora también Google Plus para más información sobre nuestros entrenamientos presenciales en Barcelona podéis visitar la página web prorunners.es ¡Yo me voy y hasta luego!